¿Qué es la Comisión Nacional del Zar? ¿Cómo incentivar el ahorro voluntario que es uno de los grandes pendientes? Determinaron en la Comisión Nacional del Zar que uno de los problemas fundamentales era que los trabajadores no lo podían hacer fácilmente, que era un proceso más o menos engorroso. Hace unos días le informamos, hace poco más de una semana, que ya se pueden hacer aportaciones voluntarias en las tiendas 7-Eleven. Y a partir de hoy, usted que es trabajador y que tiene una FORE, puede domiciliar a su tarjeta de débito, a su tarjeta de nómina, cuánto quiere aportar sin comisión, cuánto lo quiere hacer, durante qué tiempo y cambiar las condiciones en cada momento. Yo le invito a que aproveche esta gran, grandiosa oportunidad que tiene, porque la realidad es que, de seguir como vamos, no van a alcanzar las pensiones. Y el trabajo que está haciendo la Comisión Nacional del Zar es, sin lugar a dudas, el adecuado. La Comisión Nacional del Zar informó que a partir de hoy, los trabajadores podrán domiciliar con cargo a su tarjeta de débito, aportaciones voluntarias a su fondo de pensiones. Los montos podrán ser de 100 hasta 50 mil pesos, con la periodicidad que elija el trabajador, sin que implique ningún costo. El trabajador podrá en todo momento cancelar o modificar el esquema de aportaciones. La CONSAR destacó que se trata de una parte más del programa Hació Más Fácil, que anunció hace unas semanas el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Uno de los grandes pendientes que hemos tenido como nación es la falta de ahorro privado. De ahí que sea fundamental desarrollar este ahorro privado desde el punto de vista microeconómico, que es el que más nos importa. Que aquellas personas que el 85% les faltan 15 años para jubilarse puedan tener más dinero y vivir en sus términos cuando lleguen a la edad de jubilación. Y la otra es cómo usar de una manera eficiente el dinero. Hoy la Asociación Mexicana de Afores nos da a conocer datos que son sin lugar a duda y sin discusión una muestra de cómo este ahorro privado, este ahorro de las personas contribuye al crecimiento del país. Resulta que ya el 30% de la inversión en empresas privadas proviene del dinero de las Afores, proviene de los trabajadores, proviene de aquellas personas que cotizan ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y que está permitiendo un mayor crecimiento de la economía. Que es dinero que queda clarísimo, que está destinado para la pensión, para cuando se llegue el momento de jubilarse y que no haya más que hacer. Sin embargo, mientras tanto, la manera de buscar el mejor rendimiento es a través de invertir en títulos rentables, en títulos seguros de la iniciativa privada. En agosto, la inversión que realizan las Afores en valores del sector productivo creció 9% respecto al cierre del año previo, lo que implicó pasar de 643 mil millones a 670 mil 702 millones de pesos. La Asociación Mexicana de Afores añadió que esta inversión en valores productivos de la iniciativa privada llegó ya al 30.6% de los activos que administran lo que convierte a las Afores en una de las principales fuentes de financiamiento y como un inversionista institucional clave para el desarrollo económico del país. Tengo particular interés en este tipo de informaciones que parecen aisladas y parece que no tienen un contexto común, pero si las vamos sumando nos damos cuenta de que algo grave, algo muy importante le está preocupando a los productores de los Estados Unidos. Hoy, el secretario de Economía, el Defonso Guajardo, hablaba del gran interés que hay por diferentes estados del país para invertir. Cómo hay una gran expectativa y cómo se está viendo con muy buenos ojos la reforma a las telecomunicaciones, la reforma energética con un potencial muy importante de generar crecimiento para la economía, de hacer que el país vaya de una manera muchísimo más rápida. Sin embargo, este aumento en la competitividad genera una reacción en los Estados Unidos y cada vez vemos más que grupos que no tienen capacidad, que no tienen influencia, que no tienen la fuerza suficiente para actuar, comienzan a tomar reacciones. Y ahí le va uno. El primero fueron los azucareros y ahora vemos que son los productores de acero que decidieron fijarle un arancel a las exportaciones mexicanas porque dicen que son por dumping. Quizá lo que tendríamos que reconocer es que los productores de los Estados Unidos se están quedando atrás en contra de los mexicanos. La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos determinó establecer un arancel del 66.7% a las barras de acero reforzadas provenientes de México, toda vez que consideraron que las exportaciones del país se están realizando a precios de dumping, lo que genera daño a los productores nacionales. En gira por Estados Unidos, Ildefonso Guajardo aseguró que hay inversionistas que han mostrado mucho interés en Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Chihuahua y en particular en Nuevo León. Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, mintió con la verdad o dijo una verdad que no describe muy bien lo que está pasando en México. Evidentemente, los problemas de inseguridad que hoy se concentran en el Estado de Guerrero no cambian los fundamentos de la economía mexicana, evidentemente no, pero sí, como reconoció, cambian la percepción que se tiene sobre el país. Estamos viviendo un momento particularmente complicado. Y nada más, permítame tenerme un segundo. ¿Ya pensó en el próximo tianguis turístico o en la próxima convención bancaria o en pensar en Acapulco como un destino de vacaciones cuando ya incluso instituciones mexicanas no recomiendan ir hacia él? El tema aquí de fondo es retomado por el Consejo Coordinador Empresarial que hace un muy fuerte llamado a que respetemos la ley y el orden, a que volvamos a respetar a las instituciones y que entendamos que el cauce de la protesta debe ser pacífico, debe ser dentro de la ley. Guerrero, estén llamas y puede encender a todo el país. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.